Oye, debería esta parte, hace frío aquí afuera ¿Y el chico del gimnasio? Volvió a la normalidad Se transformó durante 15 minutos y luego volvió a ser normal Mañana votaremos ¿Y para qué? Sobre si deberíamos echarlo del edificio o no La abogada sugirió que nos uniéramos para tomar una decisión Si te soy honesto, todos me dan mala espina Pero la verdad no me puedo comparar con ellos Ya ni sé qué pensar Ellos llevan más tiempo viviendo aquí, así que... La abogada del sexto piso es la que lleva el mando al parecer Jung-Guk-Hung tenía razón Además, ibas a matar a Jung-Jung ¿Qué? ¿Ese idiota te dijo que traté de matarlo? Él fue el que amenazó a Kim Sen-Bom primero Yo nada más lo asusté ¿Seguro? Obviamente Eso me preocupaba Ya sabes que no les creo todo lo que me dicen Ya lo sé Oye, Boom ¿Conoces la estrategia del policía bueno y el policía malo? ¿Hm? Cuando el policía malo se enfada y asusta a la gente, el bueno trata de calmarlos Hablando gentilmente con las personas Batman y Robin ¿Así qué? Yo seré el policía malo y tú serás la buena No quiero Casi siempre tú eres el policía bueno Ahora me toca ser Batman Para golpearlos y patearlos también Soy gentil, ¿de acuerdo? Soy amable Oye Es porque no quiero que te dañen Los policías malos Salen dañados